hola qué tal mis queridos chiquirrulos y chiquirrulos y mis queridos otakus konichiwa bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión va a ser un test no una historia no un tom en una escena si hubo un test y en este caso será el test de heri show así es amigos tendremos a la hermosísima heri show en esta ocasión digamos vamos a hacerse este cuestionario y bueno pues ya estamos aquí en el cuestionario ahora se ve hermosa en glico que ser hermosa iniciar el quix esta madre sí 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 no sé si estoy entrando al quiso amigos hay es por tiempo pero vamos a ver por la pregunta cuál es la altura no seas mamón a un metro sesenta si wey es de pura mamada ella está enamorada de king de king no van el zorro vamos yo no sabía que me dio un metro sesenta la neta dice son su antigua habilidad era con su rechín a verga a junto con no seas mamón falle en el primer intento falle ok otra vez replay ni pedo amigos la prueba es que lo hago amigos ok esta su habilidad es hay sin fan si hay sin fan ok ya mamones está cabrón está cabrón y a ver aquí la otra ay está bonita ahí es una caballero sacro de que también podría ser guerrera eh ya me está yendo con la pinche finta ah cuántos años tiene no seas mamón ay cabrón decio decinueve no mames deciocho estás bien pedo bien pedo ok vamos a darle y cuál es su altura ok este ya un metro sesenta está chaparrita eh bueno está altita va a ser mujer está altita ok su habilidad es ahora sí ah su habilidad ok ahí está pensé que sabía más de herichoke de lo que creía amigos pero no cuántos años tiene ah bueno ahora sí deciocho es que ya en la última temporada creo que ya tiene como decinueve creo que ya tiene como decinueve ese es su hermano cómo se llama su hermano gustavo no tiene idea gustav gustavo no seas mamón oh gustav tiene que ayudarme cuando vengan aquí esta noche verán que solo soy un mentiroso y un perdedor oh pobrecito ah pero es que es que en español latino se llama gustavo güey no seas mamón ella está enamorada de van del zorro ahí está next aquí ya no tengo que fallar este tecarito se ve su tipo de sangre ah seas mamón ve mientras tanto ay güey no ni la juegues güey replay f f por eso amigos f en los comentarios por eso ok su antigua habilidad era ah esta ya sin bueno esa madre aquí no tengo que fallar aquí no tengo que fallar es una caballero sacro está no mames estoy quedando mal adelante ustedes amigos adelante ustedes eh tiene ¿cuántos años tiene? pues 18 yo creo que aquí ya no fallo eh su habilidad es ice funk es hielo no sé qué chingados next es que en latino si es gustavo o sea es gustavo pero gusta ok si es que tiene que irlo agarrado la lengua anglosajona eh ¿cuál es la altura? 1 metro 60 creo que ahora si ya no mames o sea reprobado cañón la verdad es clavo su tipo de sangre es que el tipo de sangre no seas mamón bueno pues ya esta es la última ella está enamorada de Van El Zorro bueno amigos pues ya vieron está está cabrón eh ¿cómo se llama? eh ahora si este encuesta la verdad es que me encantó tengo un record de 72 eh no creo que sea muy alto no lo voy a lamentar la primera pero bueno amigos todos los voy a dejar el link abajo de la descripción para que lo hagan a la primera así como yo a la primera como así lo hice puta madre me estaba trabando y bueno amigos ya pronto seguiré con las historias estamos con las de Eren y mi casa pero pronto a la comunidad les voy a hacer una encuesta ¿cuál es la siguiente historia que les gustaría? porque creo que voy a hacer otro test y pues bueno amigos no olviden apoyar a la comunidad con su like y también suscribirse y también déjenme su comentario ya que a veces agarro algún comentario para mandarle saludos cuídense mucho y matane hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!